En el taller del pedal, el trabajo es intenso. Eusebio Noguera heredó el negocio de su padre y la tradición se mantiene hace 50 años. Es una la idea del pueblo, donde vienen los pancheros, los diadieros, viene la gente de clase media para abajo. Hay talleres de clase alta gama, pero este es del pueblo. ¿Qué es lo más común que le llega a ocurrir, por ejemplo, a una bicicleta y que la gente viene para mandar a arreglar acá? Bueno, son las entradas de ruedas y los frenos y los parches. Esos son los más comunes en las bicicletas. Ahora ya vienen todos desechables las bicicletas, cosas que vos no arreglas, cambias nomás ya ahora, hoy en día. ¿Cuánto puede llegar a costar un arreglo básico, lo más frecuente que se le traiga acá? 50.000 guaraníos. Es un mínimo mantenimiento. Se le hace rueda, caja central y freno. Esta bicicletería, de pueblo, sobrevive gracias a la diversificación de rubro. Aquí se reparan sillas de rueda, andadores y de vez en cuando alguna motocicleta. Paró un tiempo, cuando entró la era de la moto, paró un tiempo. Después vino las bicicletas, ahí levantamos repuntos. Cuando empezaron a alquilar las bicicletas en la costanera, allí empezamos a levantar. Hoy las bicicletas antiguas son las más cotizadas. Eusebio recuerda una anécdota con una bici muy particular. El año pasado, un cliente me trajo una bicicleta de tierra, parece que sacó, y le regaló al ministro de la Corte Suprema de Justicia. Era una Hércules modelo 62.